Y en otras noticias, un grupo de venezolanos residentes en Bogotá se reunieron en la plazoleta de los héroes para protestar por el posible fraude de las elecciones que se adelantaron este domingo en su país. Además, pidieron a la comunidad internacional que no dé legitimidad a los resultados. Más de 500 venezolanos se dieron cita en este lugar al norte de Bogotá con un solo mensaje. ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¡Qué caramba! ¡Nibertad! Estamos exigiendo que la comunidad internacional ponga los ojos en Venezuela porque estas elecciones son un fraude. Hay que recordar que Maduro ya no es el presidente y que se autodenominó presidente posterior a esto y que se ha autodenominado candidato de unas elecciones que son un fraude. Estamos pidiéndole a todo, a nivel nacional, a nivel mundial, que esas votaciones no sean válidas. Tras estas elecciones, solo sintieron indignación y cuestionamiento frente a la veracidad detrás de este proceso. Es una cuestión de permanecer más en el régimen, en el poder, y nosotros no poder regresar a Venezuela. Criminales, asesinos, eso es lo que es Maduro y su gente. Pedimos todos los venezolanos que no nos dejen solos porque es un país secuestrado. Los sentimientos de las personas afloraron pidiendo ayuda internacional, ya que según ellos, solo anhelan volver a su tierra.